Nos vamos hasta Azcapotzalco, en el norte de la alcaldía, padecen la falta de agua potable. Afirman que las promesas de la alcaldesa Margarita Saldaña quedaron solo en eso, en promesas sin cumplir. Esto es en la colonia San Pablo, Jalpa. Raúl Flores Martínez nos tiene los detalles. Por más de tres meses, los vecinos de la unidad habitacional Dos Leones y de la colonia San Pablo, Jalpa, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, sufren la escasez de agua potable y las falsas promesas de la alcaldesa Margarita Saldaña Hernández, de ayudarlos con esta problemática. La alcaldesa no hace nada, la verdad, la tal Margarita no hace nada, no hace nada. Aquí yo no la conozco, que haya venido aquí, dicen que vino, pero aquí yo nunca la vi. Entonces, pues yo creo que como representante de la colonia o del estado de aquí, pues nos debería de apoyar, pero no ha apoyado nada, en nada. A pesar de las medidas radicales de los vecinos de la colonia San Pablo, Jalpa, como el Sierra del Eje 5 Norte, Margarita Saldaña brilla por su ausencia, una ausencia que les hace gastar a los vecinos de 2,600 a 3,000 pesos por el pago de una pipa de agua de 20,000 litros para tener el vital líquido una vez por semana. A estos gastos se les suma el pago del vital líquido a la tesorería, a pesar de que no se tenga el servicio. Esto ya tiene más de tres meses que nosotros no tenemos ni gota de agua, tenemos que estar comprando pipas, la pipa nos sale en 2,600 y algo, son 20,000 litros y tenemos que estar esperando de que compramos la pipa más o menos como dos días a que se asiente el agua para que nos la puedan subir y no salga tan sucia y la podamos ocupar. El desabasto de agua potable obligó a cientos de familias a crear estrategias para el almacenamiento del vital líquido con la finalidad de evitar enfermedades. Aquí hay mucha gente con discapacidad, mucha gente que no puede cargar, adultas mayores, y en mi caso pues tengo familiar que está enfermo y pues requiere de una limpieza profunda, porque si ella no tiene agua y higiene pues se puede complicar su enfermedad. Hasta el momento no se tiene una fecha para que se resuelva la problemática de la escasez de agua potable en la alcaldía de Escapotzalco, donde su titular, Margarita Saldaña Hernández, sigue desaparecida, sigue sin dar la cara a los vecinos de San Pablo, Jalpa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.